Hoy una musulmana va a adentrarse en un templo budista custodiado por un dragón que es el que tenemos aquí mismo y el que protege al templo de los humanos. Bienvenidos a otro vlog de Oh My Heaven. Hoy vamos a hablar sobre la religión de los budistas. Estamos actualmente en el templo Watsang Frang o conocido mundialmente por el templo del dragón que devora a los humanos. Bueno, qué pasada las dimensiones de este edificio. Estamos hablando de un templo de 17 pisos. Es increíble lo alto que es. Estoy un poquito con mal cuerpo porque nos acabamos de enterar que no abre entre semana para el acceso hacia arriba. Conocer la boca y la cabeza del dragón no sé si vamos a poder porque os cuento. Una serie de monjas o de mujeres voluntarias que vienen aquí a cuidar el templo son las que se encargan de hacer la visita a los turistas y de enseñarles un poquito pues cómo es la historia por dentro, cómo ha sido edificado este gran templo. Pero estamos a jueves y no teníamos en cuenta este dato. Si tenéis la oportunidad de visitar este templo recordad que hay que venir los fines de semana que es cuando las puertas del templo están abiertas. Y así las monjas os podrán dar acceso a la parte de arriba. Nos acaban de comentar que este hombre que está aquí y al que también le han presentado una serie de ofrendas en la entrada del templo es el juez de Buda, el encargado de decidir si una persona es o no merecedora de la contemplación e iluminación que Buda ofrece una vez que su vida acaba y empieza su nuevo legado en la nueva vida. Y él es el representante de Buda en ese estado. Me parece increíble. Hemos tenido que salir de Bangkok una hora, 40 kilómetros y justo llegamos a un pueblo y esto es muy auténtico. Me gusta más que los templos de Bangkok porque se han vuelto muy turísticos pero esto se ve como todavía muy virgen para el turista. Hay monjas caminando, todo muy tranquilo, la jungla. Dicen que incluso hay monos aquí. Como ha dicho Phil, hoy se supone que está cerrada la azotea pero vamos a intentar subir. Hay que intentarlo. ¿Quieres ir hacia arriba? Sí, es posible. ¿Puedo ir hacia arriba? Sí, sí. Oh my God, realmente. Gracias. Me está encantando esta sensación ahora mismo. Nos estamos haciendo una foto con esta maravillosa mujer. Suéndica. Capulca, capulca. Ay, qué bonita es. Es que la amo, es tan rica. Tu cara es construida por la luz. Eres pura. Beautiful. Beautiful. Nos dejan entrar hasta arriba. So beautiful. Masha'Allah. Gracias. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Tengo que signar? Sí. Ok. ¿Qué es esto? Date. Hoy es 29. Vale, hemos llegado al templo y como bien habéis presenciado, hemos conectado con uno de los seres de luz más espléndidos que hemos conocido en Tailandia. Esta mujer que veis en cámara es una monja. La característica principal de las monjas aquí en Tailandia no es vestir naranja como hemos visto con los hombres. Los hombres visten de naranja que ese es el color que simboliza la luz y que se parece al color del sol. Porque ellos buscan la iluminación de Buda, por eso veréis a muchos monjes que visten de naranja. Pero esta mujer va vestida de blanco. Las mujeres que son monjes aquí en Tailandia también se rapan la cabeza, la cara, las cejas totalmente rapadas y van vestidas de color blanco. Hemos entrado al templo, nos han pedido firmar este papel. No entiendo muy bien qué ponen porque está todo en tailandés. Pero vamos a poner nuestros datos, nuestro nombre y contacto y vamos a empezar nuestra ruta hacia arriba. Que afortunadamente nos han dejado entrar. ¡Ah, so excited! La entrada a todo templo es bastante estricta en cuanto a la disciplina del comportamiento, la vestimenta y los modales. Entonces, creo estar segura, no 100%, 50%, de que en este contrato nos están pidiendo respetar las normas y firmar como un acuerdo de conducta y de buena vestimenta. Porque a la entrada de cualquier templo no se acepta una vestimenta no apropiada. Así que vamos a firmar esto y vamos a continuar nuestra ruta hacia la boca del dragón. Esta imagen que estáis viendo es la imagen de la representación de Buda. Seguramente diréis, pero Buda me lo imaginaba como más rechonchón, más gordito, más grande, más tripón, ¿no? Con más tripita. Este Buda solamente se representa en Tailandia. Esto simboliza muchísimas cosas. Por ejemplo, en una casa se puede poner como protección, como seguridad, como bendición. Pero en cambio, si os vais al norte de Asia o en otros países como en China, por ejemplo, os daréis cuenta de que el Buda se utiliza como adorno, como decoración, y eso es una gran falta de respeto hacia la comunidad de budistas. Ellos no aprueban que la imagen de alguien tan magnífico y tan majestuoso como lo que es Buda se represente en una estantería como decoración. Por eso veréis en muchas tiendas, templos o incluso hogares, a Budas muy decorados, decorando la habitación de la casa, decorando la cocina, cualquier sitio. Pero en Tailandia esta imagen se utiliza para protegerse, para pedir las bendiciones o para ofrecerle ofrendas como símbolo de admiración y adoración hacia su representante. Esto son ofrendas que se presentan en forma de cubos. Hay utensilios de higiene, de limpieza, alimentos, fruta fresca... que el monje que nos acompaña en esta sala nos ha comentado que son ofrendas hacia el fundador del budismo. Y estamos aquí presenciando cómo la gente es tan devota, que incluso le escriben cartas, peticiones, velas, incienso, cepillo de dientes, un paraguas... Lo hacen como símbolo de devoción hacia Buda. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Porque todo lo que ellos regalan, donan o dan hacia estas figuras, dicen que lo van a recuperar en la otra vida. Entonces, así es como se motiva a la gente para que dé donaciones y ofrendas al templo o a las figuras que representan Buda, porque así es como van a vivir una buena vida en la otra vida. Y el karma en esta función es lo que va a hablar por ellos. Si has hecho el bien, recibirás el bien. Si has hecho el mal, recibirás el mal. Es simplemente una religión en la que se contempla la buena acción, seguir las prácticas del budismo y hacer del bien. Otra cosa curiosa que seguramente os va a impactar es que en esta religión no hay un dios. En esta religión se sigue el ejemplo de Buda, que es un ejemplo a seguir. Vale, y ahora estando descalzos nos va a tocar subir hasta la azotea de este edificio, que son 80 metros de alto. Y mirad por dónde vamos a subir. Vamos a subir literal dentro del dragón. No vamos a subir por las escaleras, pero nosotros vamos a entrar dentro del dragón. Que esto, por cierto, está construido con un material de vidrio muy fuerte y resistente, que sí es capaz de sostenernos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es rodear el edificio hasta subir y salir de la boca del dragón. A ver, estamos entrando en una boca de una especie de demonio. Yo creo que para ellos es sagrado. Bismillah. Los musulmanes entrando dentro de un templo budista. Estoy muy mayor. Acabamos de llegar al séptimo paraíso y como dato curioso, por si no lo sabíais, mi nombre, Firdaus, es el séptimo paraíso según la creencia islámica. Y de ahí que mi canal se llame Oh My Heaven. Nos acompaña una monja hacia arriba, que ellas son las voluntarias de mantener un poquito el estado de este templo. From Spain. From Spain. Thank you. Mirad, las vistas son espectaculares. Estamos en todo lo alto de un edificio de 18 pisos. Decirlos pronto, eh. Como veis, aquí es muy normal que las mujeres vengan vestidas de blanco y hagan su función de voluntarias para mantener el templo limpio y bien cuidado. Mírala ahí limpiando y haciendo su trabajo de forma honrada. Qué maravilla de mujer. Ha llegado el momento de la verdad. A un solo escalón, a un solo paso, vamos a salir por la boca del dragón. Así que chicos, acompañadme a empaparnos de la iluminación divina de Buda. Vamos a profundizar un poquito en la religión tan peculiar del budismo. Como bien hemos mencionado anteriormente, el budismo es una religión sin Dios, porque lo que busca es esencialmente el desarrollo espiritual de cada persona. Esta religión se trata de aprender las prácticas budistas y aplicarlas en la vida cotidiana. El budismo no es considerado un sistema de creencias, sino uno de educación. Buda, que es el representante de esta religión, significa estar despierto, y no es venerado como un santo ni como un dios, sino como un modelo o ejemplo a seguir. Los seguidores del budismo ofrecen a los monjes cada día comida, cocinada, fruta, agua, o cualquier tipo de necesidad básica como de higiene o limpieza, y ellos a cambio les ofrecen apoyo espiritual basado en la meditación, que es el núcleo central del budismo, y que se ha convertido en un hábito popular que te conecta contigo mismo en todo el mundo. Hoy en día, cualquier persona realiza esta práctica sin tenerla en cuenta como la intención de una creencia, sino como una especie de liberación y de conexión con uno mismo. Debéis de saber que la mayoría de la población tailandesa es budista. Estamos hablando de un porcentaje de entre el 85 y el 95% de todo el país. Sin embargo, aunque esa sea la religión predominante, los tailandeses son personas muy tolerantes y respetan todas las religiones del mundo. Y por cierto, un dato curioso que puede que parezca perturbador, el símbolo de Buda no se representa ni como hombre ni como mujer. No se sabe cuál es su género, porque lo que busca es dar el ejemplo sin tener que asociarse con ningún género. Es, por lo tanto, una persona unisex. Y actualmente, en el 2022, nos encontramos, según el año budista, en el 2565. Y esto se cuenta a partir de la muerte del último Buda. Cada 5.000 años, supuestamente, hay un Buda nuevo. Los 5 pecados del Budismo son 1. No robar 2. No mentir 3. No matar 4. No emborracharse y 5. No cometer adulterio En cuanto al alcohol, sí, pueden consumir todo el alcohol que quieran, pero sin llegar al estado de embriaguez. Es decir, no se pueden emborrachar. Los monjes no usan zapatos, así que tienen que ir completamente rapados, tanto cabeza como cejas y barba. Usan una sola prenda a modo de vestimenta de color naranja, ya que, como hemos mencionado previamente, este color simboliza el color del sol. Se rapan cada 8 a 15 días. Y esto representa la austeridad y la sencillez en el estilo de vida. Pero, como ya mencionaríamos más tarde, hay varias interpretaciones respecto a esto. Y esto es lo que significa el Budismo. Como bien habéis visto, Buda es claramente el despertar. Por eso la terminación Buda, el término Buda, significa el despierto. Seguramente os estaréis preguntando por qué los Budas o los monjes que siguen el Budismo se rapan. Hay muchas interpretaciones, pero una de ellas que me ha llamado la atención es que los monjes se suelen rapar el pelo y las cejas para perder atractivo o belleza física. Como podéis entender, el hecho de ser monje implica abstenerse de todo tipo de relaciones, de matrimonio, de gustar al sexo opuesto. Y toda persona que se jura como monje tiene que seguir las pautas que pide, por supuesto, su religión. Como lo es una indumentaria simple, van descalzos, se rapan la cabeza tanto hombres como mujeres y el color, como os mencioné antes, se alterna. Buen actividad, por supuesto, el hecho de ser monje en la cabeza y el cual se muen al ser un buen estado de la cabeza. Por eso, el hecho de ser monje en el que llegue a la cabeza, por supuesto, se muen al ser un buen día. Pero, si no, el hecho de ser monje en esta cabeza, por supuesto, se muen al ser un buen día. Hoy me siento muy bien cuando llegue a la cabeza aquí. Por eso, nosotros nos vemos algo que algunos no se ven. Porque los otros no se ven a la cabeza. En las cosas que no se puede entender, es una cosa más importante. Ahora, creo que es bueno. Se encontró algo más grande. Lo que se ve es que es el Espíritu del Pátthudong, que está en el Vassamphán. No se ve nada. ¿Qué es lo que se ve? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Ves en la noche o en la mañana? En la mañana. En las 5 o'clock. En las 5 o'clock. En las 5 o'clock, en la mañana. A lo que esta amable monja se refería con la palabra Dharma, es de origen sánscrito, que significa ley o realidad. El Dharma se utiliza en diversas religiones, especialmente el budismo, hinduismo, jainismo y shijismo. El individuo que practica el Dharma se caracteriza por hacer el bien al prójimo, desenvolver la felicidad y la fraternidad universal. Así como desarrollar una conducta, pensamientos y otras prácticas mentales que elevan el carácter de un ser. Que lo lleva a obtener prosperidad, felicidad eterna y la cesación total del dolor. ¡Wow! Dos corazones diferentes. Dos caminos contradictorios. Pero una fe que llena a ambos, vaya donde vaya. Eso es lo que he sentido cuando me he cruzado con estas maravillosas personas, que con su luz me han iluminado durante toda mi estancia. Es increíble ver que a pesar de las diferencias que compartimos, aún así tenemos la mejor unión. Que es el amor hacia nuestra fe y hacia lo que procesamos. Nos vemos en el próximo vlog de Omegben. Hasta pronto, Tailandia. Si te ha gustado este vídeo, aquí te dejo el último que he subido. No olvides darle a like y suscríbete si te ha gustado este vídeo porque pronto vendrán vídeos como este o incluso mejores. Nos vemos en el próximo vlog de Omegben. ¡Hasta pronto!